Planeamiento para tráfico, ¿cómo es? El investimiento, 12.000, eso en dólares, 70% para captación, 5% para distribución, distribución de contenido, nosotros tenemos contenido, la experta que estamos haciendo, y vamos a hacer una distribución de contenido de ella para la persona que está se comunicando, que está mirando los videos, que está haciendo la página de la captación, que están dejando su contacto, entonces hacemos distribución solamente para el público caliente de la captación, del lanzamiento, no vamos a hacer para público, para otro público, este calentamiento de otro público, hacemos entre un lanzamiento y otro, 10% de recordatorio, que es esto, empieza en 7 días, 6 días, 5, vamos haciendo, desde el 7 vamos haciendo todo el día, y después vamos haciendo comunicaciones para que la persona recuerde que el día, por ejemplo, de la experta, el 7 de julio a las 12, a las 14 de la tarde empieza, entonces siempre que acaba un recordatorio de un día, empezamos del otro. Después, hacemos campañas para que la persona que está inscripción, que dejaron tu contacto, reciba y asista el contenido producido por la experta en el lanzamiento. Y 5% para el carrito abierto, que son estos anuncios, después que la venta comienza, nosotros hacemos los anuncios también para que la persona compre. Acá, la mayoría estamos haciendo para el público frío, pero después, este acá abajo, casi todo en la inversión, es para el público caliente, caliente, caliente. Aquí en el carrito abierto, dejamos un poco de la verba también para hacer para un público un poco más, un público templado, creo que existe, no me acuerdo la nomenclatura. Entonces, es...